He estado un poco ausente de Youtube, esto por flojera, no hay otra explicación, que no me dedico, al 100% a Youtube, sino que dedico mi tiempo en otras cosas, como en jugar el juego viejo de Mario Bros, en pensar, y reflexionar de la vida, en trabajar y hacer dinero, porque esto de Youtube, aún no me da para tragar, porque no he llegado a los 1000 suscriptores, y las 4000 horas de reproducción que piden estos cabrones. Así que, si estás viendo este video, no seas culero, y suscríbete, eso no te quita ni una oreja. En fin, espero hayan pasado un feliz año nuevo, y ya que, hoy es día de los reyes magos, espero no abusen de la rosca, porque les puede salir un pinche muñeco, y se pueden poner bien infladotes, a tal grado de explotar. Así que, si se van a chingar su rosca, con su chocolatito caliente, tomen sus precauciones, y escuchen, este consejo. Todo con medida. Porque el pinche pan, en exceso, te engorda bien cabrón, y la azúcar, te chinga bien culero, que hasta te puede cargar la verga.